Eso, debemos de proponer cosas que modifiquen la realidad y no meros exhortos que no corresponden más que a lugares comunes. ¿Qué dice el exhorto que nos proponen? Que el gobierno haga la chamba. A eso se reduce, que las Secretarías de Gobernación, de Relaciones y el Instituto de Migración implementen acciones inmediatas de atención. Eso es lo que propone el Senado de la República, que exhorte a la Fiscalía, que inicie los procedimientos. A eso se atreve este Senado a exhortar. ¡Qué audacia! El tercero, que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención. ¡Ah, qué chingados! ¿No lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué huevotes! ¡Qué vergüenza! Es una desviación, es un encapsulamiento de la discusión a un tema para volverlos exhortos, inútiles, de puntos de acuerdo sobre temas que debe estar haciendo el gobierno de por sí, sin que le diga nadie nada. Ahora, necesitamos ver la problemática. Es una crisis humanitaria desbordada, enorme, que nos está saliendo de las manos a este gobierno, que ofreció brazos abiertos al principio, visas humanitarias, y hoy no puede responder. Por eso, coordinador Monreal, si quiere realmente entrarle al tema, no haga una comisión para ver lo que van a hacer en Juárez. Habremos un espacio de diálogo para analizar la problemática de la migración en general de este país. Abremos, como dice la senadora Nadia, saquen todas las iniciativas en la materia y pongámoslas a discutir. Vamos de buena fe. Adelante, senador Álvarez Cicazo. Gracias. Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes, se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses. En esta tribuna, sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas y los traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30 mil migrantes al mes. Y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa. Las senadoras y senadores de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, no. No, le pido que me permita. No, sí. No, no. Permítame usted. Permítame usted. No. Soy el presidente de la mesa y le pido, le pido que actúe. Usted no me puede reconvenir en ningún término. Le pido, le pido que respete a la asamblea. Respete a la asamblea. Yo. Porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico, le suplico que modere su comportamiento. Ya veré si lo hago, presidente. Le suplico que modere su comportamiento. Usted no me puede reconvenir. Le suplico que modere su comportamiento. Gracias por su sugerencia, pero no lo acepto. Bueno, le suplico que modere su comportamiento. La cacería que se ha aprendido. Mi obligación es hacer preservar el orden en la sesión. Usted no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Mi obligación es hacer preservar el orden. Le pido que se conduzca con respeto a la asamblea. Continúe con su exposición. En su opinión, muchas gracias. La cacería que se ha aprendido en México en contra de las personas migrantes no tiene precedentes. Se cambió la política migratoria. Es más, la entrada de Garduño fue porque Tonatiuh dejó el cargo. Cambió absolutamente la política migratoria a partir de la sumisión que se aceptó con Trump. Y viene, por supuesto, una persecución. Y vienen, por supuesto, filtros en todo el país. Vienen, por supuesto, hasta la falsedad de los términos. No son albergues. Son prisiones. Ni siquiera se atiende el mandato de la Corte. Que ha obligado a que solo durante tres días puedan estar detenidos. Es una consecuencia de un gobierno. De una política de un gobierno. Que le interesa el poder, pero no gobernar. Les interesa perseguir sus ambiciones. Pero no atender sus responsabilidades. A Dan Augusto lavándose la responsabilidad. Que se vaya a candidatos si quiere. Pero no puede estar de corcholata. Y de secretario de Gobernación. Y por supuesto. ¿Dónde está la PGR? ¿Dónde está la PGR? En estos y los múltiples delitos que los migrantes han denunciado una y otra vez. Nunca aparece. La comparecencia de Garduño no debería darse. Porque si tuviera un poquito de dignidad ya hubiera renunciado. Y así los responsables que se llaman Alejandro Encinas y Adán Augusto López. Son los responsables de la materia. Aquí se les ha dicho. Un acuerdo no está por encima de la ley. Esta es la consecuencia sistemática de desatender la ley. Yo no puedo acompañar un acuerdo. Donde no se pida la renuncia de estos funcionarios. Senadora Malú tiene alguna pregunta. Ahora. Desde esta tribuna del Senado. Me dirijo. A los mexicanos. Y también a los mexicanos que viven en el extranjero. El día de ayer se cometió. Fue un crimen de Estado en Ciudad Juárez. Porque no fue un accidente. Por más que insistan los de Morena. Fue un crimen de Estado. Fueron las decisiones negligentes. E inhumanas del gobierno de la República. De Morena. Las que desencadenaron la muerte de 39 seres humanos. Calcinados en una cárcel migratoria. Las terribles imágenes de los videos de esta cárcel. Nos han mostrado la cara más ruin y nefasta del régimen de Morena. De su política migratoria inhumana. De su política interior ausente. Y de una burocracia insensible e incompetente. Eso es el obradorismo. Y es también ruindad. Indiferencia. Porque la reacción del presidente ha sido de una bajeza inconmesurable. Ayer, a unas horas de la muerte de los migrantes. El presidente solo dedicó poco más de dos minutos para hablar del tema. Después prosiguió en ánimo festivo a hacer bromas y a carcajearse desde Palacio Nacional. Esas personas murieron porque el Estado las encerró. Esas personas murieron porque el Estado no las trató con dignidad. Esas personas murieron porque el Estado permitió que se quemaran hasta la muerte. Fue el Estado. Es un crimen de Estado. Por eso han abandonado el Pleno todos los cómplices senadores de Morena. Que ahora sí no tienen ni cara para estar aquí. Son ustedes también senadores de Morena. Complacientes, serviles, indignos. Son seguidores de un régimen al que nunca le exigen nada. Que no piden que rinda cuentas. Que traicionan sus supuestos ideales para aprobar lo que sea que indique el presidente. No son capaces de mostrar la más mínima dignidad ni humanidad. Este régimen de López Obrador ha tocado el fondo de la inmundicia moral. Y la incompetencia y la ineptitud gubernamental. Por eso desde esta tribuna estoy aquí para decir. Basta ya de tanta negligencia de Morena. De tanta indiferencia. De tanta impunidad. Exijo que vengan aquí ante el Senado a rendir cuentas. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ellos son los dos secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Son los culpables políticos del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son los autores intelectuales del crimen de Estado de Ciudad Juárez. Son ellos quienes tienen que dar la cara a los mexicanos. Porque fueron ellos, Ebrard y Adán Augusto López, quienes diseñaron esta política migratoria que persigue y encierra a las personas de forma brutal e inhumana. Y luego los dejan morir envueltos en llamas sin mover un dedo. Ustedes son sus cómplices. Nadie de ustedes hoy renunció a Morena. Porque no tienen dignidad. Porque están pisoteando los 39 cadáveres para salvar su próximo hueso político. Bola de sinvergüenzas. Son ellos los que no han invertido en instalaciones dignas, ni seguras y suficientes para proteger a los migrantes sin tratarlos como criminales. Son ellos los que han operado bajo un decreto ilegal en el que nadie se hace responsable de la migración, pese a que la ley es clara. Permítame, senadora Lili Tellez. Hace un par de semanas se llevó a cabo un debate intenso aquí en el pleno. Me está usted preguntando, espere su turno, presidente. Espere su turno para hacerme la pregunta. No le acepto que me interrumpa. Usted le pido que me respete, senadora. Le pido que me respete. Respete mi participación. Le estoy pidiendo. No se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando porque es el presidente. Por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea que hace un tiempo se comentó. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Le suplico que se mantenga serena. Porque quiero decirle, quiero decirle a esta Asamblea que hace un par de semanas la Asamblea nos pidió que esta Asamblea ha solicitado que la Mesa actúe con pleno respeto y le pida a los oradores que eviten injurias, comentarios que ofendan a los senadores. Yo la respeto, usted es una dama y yo soy un caballero y yo soy un caballero y no le acepto sus aseguraciones. Caballero es el que respeta por lo menos la tribuna. Me toco los minutos que usted me ha robado de la tribuna. Ya basta. Ser presidente del Senado no le da derecho a atropellar los derechos de otro senador. Menos en un caso tan grave como la muerte de 39 migrantes a manos del Estado mexicano. Ayer el presidente culpó a los migrantes. ¿Tiene una pregunta? El presidente dijo que se prendieron en llamas ellos solos. Por supuesto que no. No la acepta, senadora Malú. Ella es irrelevante y es cómplice de este crimen de Estado. Ayer el presidente culpó a los migrantes. Dijo que se habían matado ellos solos. Marcelo Ebrard andaba dando vueltas en un carrito. Se tardó más de 24 horas en decir esta boca es mía. Porque le valieron los 39 migrantes muertos en su sistema de migración. Y se exhibía a carcajadas y risas Marcelo Ebrard cuando había una tragedia histórica en Latinoamérica. Un crimen de Estado. Adán Augusto salió a echarle la culpa a Ebrard. Y hoy, ¿dónde está Adán Augusto? En Veracruz haciendo campaña presidencial ilegal. Muerto de risa, Adán Augusto. Porque eso es lo que hizo el presidente. Les puso el ejemplo. Ríanse, señores. Aunque tengan las manos manchadas de sangre. Ríanse. Hagan como que no pasa nada. Y ustedes, senadores de Morena, no renuncian. Son una inmundicia. Les valen las 39 vidas perdidas a manos del Estado. Concluya, senadora, por favor. Hay un abandono total. Hay una inseguridad brutal. Hay una inhumanidad brutal por parte de Morena. Que den la cara. Porque lo van a pagar López Obrador, Ebrard, Adán Augusto. Y ustedes, bola de cómplices. Lo van a pagar tarde o temprano. Muchas gracias, senadora. Adelante. En uso de la palabra, la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. Estamos desahogando, senadora Malú. ¿Con qué objeto, senadora Malú? Es una moción, señor presidente. Adelante, senadora. Sí, qué bueno que la senadora Lili Tellez se exprese como siempre. Nos dijo sinvergüenzas. Nos dijo, ya estamos acostumbrados a su lenguaje bastante ofensivo. Pero yo le quiero decir a usted que merece mi respeto. Yo no voy a venir aquí a ofender al presidente de la mesa directiva, ni a ofender a una institución, ni a los integrantes, ni a los integrantes de la mesa directiva. Este es el Senado de la República y la senadora puede decir lo que quiera, pero no ofendernos. Yo, por supuesto, no me voy a enganchar. Ya me acostumbré a sus groserías. Pero a lo que no me voy a acostumbrar es a que mienta. Entonces, yo pido, por favor, que no se venga a utilizar una plataforma como esta para mentir. No es cierto lo que afirmó y lo voy a demostrar. Se viene y se viaja, como fue ayer el secretario de Relaciones Exteriores, porque se están generando empleos y se está abriendo una nueva economía para este país. Si eso le molesta a la señora, pues allá ella. Entonces, que los habitantes de Nuevo León se lo reclamen, porque a ella no le gusta que se generen empleos, ni se que invierta en este país, cuando con nuevas tecnologías vamos a traer de regreso a estudiantes y a personas que viven en el extranjero porque no encuentran empleo en Nuevo León. Muchas gracias. Que se lo reclamen a la señora Lilith. Muchas gracias. Posteriormente, a la participación le voy a dar el derecho. Claro que sí. Permítame, permítame. Adelante, senadora. Se la voy a dar, con mucho gusto se lo voy a dar. Cuando usted presida la mesa lo podrá definir. En este momento le quiero decir que sí le voy a dar. Adelante, senadora. Con su venia, presidente. Buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Nuestro país atraviesa días de luto y desgracia. Como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de esta soberanía, quiero expresar mi más sentido pésame y condolencias a los seres queridos de las 40 personas migrantes que perdieron la vida durante los lamentables sucesos del 27 de marzo de 2023 en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. El terrible incendio que sucedió no debe ni puede repetirse bajo ninguna circunstancia. Ante el inicio de las diligencias anunciadas y llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, hago un exhorto respetuoso para deslindar responsabilidades a la brevedad. Adicionalmente, es importante asegurar las garantías de no repetición y el acceso pleno a la justicia transicional que por derecho le corresponde a las víctimas. Desde la más alta tribuna del país, hago un respetuoso llamado a que no haya impunidad, a que lleguemos hasta las últimas consecuencias. No podemos omitir los videos que circulan en redes sociales donde se observa la negligencia y omisión de agentes del Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a cargo de las estancias provisionales conforme a nuestra legislación federal vigente. Pero no es momento de politiquería, en el Movimiento Transformador no hay lugar para sopilotes ni para complicidades. Por eso, considero que debe darse la inmediata separación del encargo de todos los agentes migratorios y personal involucrado del Instituto Nacional de Migración, en tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Hago un voto de confianza en que la autoridad ministerial investigará la concurrencia de los delitos a los que haya lugar y confío en que habrá un castigo ejemplar para los responsables. Como senadora chihuahuense, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República y como mexicana, quiero refrendar el compromiso de la Comisión con la modernización de la legislación migratoria a nuestro país para el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes desde una perspectiva de seguridad humana. Por último, reitero mis condolencias y muy sincero pésame a los seres queridos de las personas fallecidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Bertalicia. En uso de la palabra la senadora Lili Tellez por alusiones hasta por un minuto. Adelante, senadora Lili Tellez. Sonido en el escaño de la senadora Lili Tellez. Adelante, senadora. A usted le pido que me escuche. La estoy escuchando, senadora. Debe a usted quedarle bien claro que usted no tiene por qué interrumpirme cuando yo estoy en el uso de la tribuna. Que usted sea presidente del Senado no le da derecho. Si usted quiere debatir conmigo, bájese y tome la tribuna, espere su turno y le voy a poner una arrastrada en la tribuna. Como arrastrado es usted por estar de cómplice pidiendo que haya serenidad ante algo tan grave como un crimen de Estado histórico ante la muerte a manos del Estado de 39 personas. Así que le advierto, no me vuelva a interrumpir. No son sus atribuciones. Usted, de caballero, tiene lo que yo de astronauta. Quiero informar a esta asamblea que la conducción del debate le corresponde al presidente del Senado. Por lo tanto, cuando alguien quiera hacer uso de la palabra, yo le tengo que solicitar a quien está haciendo uso de la palabra, le digo, senador o senadora, me permite un momento, porque tal senador o tal senadora le quiere hacer una pregunta o tiene alguna moción. Yo lo que hago es proceder conforme al reglamento. La Constitución es muy clara. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Es decir, estamos obligados a leer el artículo 83 de la ley. Lo voy a leer para podernos abrevar a todos los que nos encontramos. Artículo 83. En el uso de la palabra, un senador solo puede ser interrumpido por el presidente. Lo vuelvo a repetir. Artículo 83. En el uso de la palabra, un senador o senadora solo puede ser interrumpido por el presidente en los siguientes casos. Al concluir el tiempo autorizado de su intervención. Al agotarse el tiempo adicional que en su caso se le conceda. Al apartarse del tema de que se trate o, como fue el caso, ante la pregunta relacionada con su intervención por algún senador o senadora. O para dar lectura a algún documento relativo al tema. Todas y todos los que estamos aquí protestamos cumplir y hacer cumplir la ley. También el senador, presidente o la presidenta, como lo establece el artículo 83, repito, en el uso de la palabra, un senador o senadora solo puede ser interrumpido por el presidente o presidenta en los siguientes casos. Para llamar al orden, al pleno o alguno o alguna de sus integrantes o al personal de apoyo. Soy una persona que aplica la ley hasta el límite de sus facultades. ¿Con qué objeto, senadora Cecilia? Gracias, señor presidente. Nada más para pedir, yo siempre me he conducido con respeto, jamás he hablado mal de nadie, jamás he pasado a la tribuna a insultar a nadie. Y ya lo he advertido varias veces, ni somos arrastrados, ni perros, ni comecroquetas, ni burrocratas, ni corruptos, ni rateros, ni recibimos moches. No se puede generalizar a la gente. Si algún senador o senadora de este recinto tiene pruebas de alguna persona que haya hecho eso, pues entonces que vaya y meta una demanda contra esa persona. No estoy dispuesta a tolerar ningún insulto más. Y si vuelven a generalizar, voy a demandar de forma personal. No se puede convertir este recinto que es de respeto en un mercado. Por mucho, yo sé que es muy doloroso lo que está pasando, pero lo estamos enfrentando, estamos dando la cara. Ya se votaron todas las acciones que se van a tomar y todos estuvimos de acuerdo. Entonces, no veo por qué ahorita se tenga que estar pasando por este circo. Yo creo que los mexicanos no merecemos este tipo de legislatura. Gracias. Muchas gracias, senadora. En uso de la palabra, el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Adelante, señor senador. Nos vemos a la próxima. Chau.